Tele no sé, le decía la Julita. Teléfono. Diga teléfono, telé no sé. Teléfono, telé no sé. Teléfono, telé no sé. Diga teléfono, rápido. Teléfono, telé no sé. Ay, sí, ahorita. Tele, ponle, no sé. La poca ahí le decía la Julita. Tengo olvidado. Vale, entonces. Vale, ahorita, ¿dónde nos vas a llevar? Déjame regalame agua. Ah, para tomar? Déjame seco, sí. Yo también. Chabé la pichinguita con agua. Venga, chulada. Y una heladita que tienen en el refri. Ay, gracias. Ahí está. Imaginar, y lo voy a traer. Ay, qué rascas. Gracias, gracias. Y el bicho, quiero pate ahí. Quiero pate ahí. Quiero. Quiero. Sí, sí, dime, 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 dime. No lo puedes saber tú. No lo puedes saber tú. No lo puedes saber. No lo puedes saber. No lo puedes saber. Dime, 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 dime. Me parecía conocida esa camisa, pero no sabía de dónde. Dime, dime, dime dónde estás. Y la otra, ¿cómo era tú? Roja. Ay, quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a todas las chicas. ¿Cuál camisa? Pero yo creo más giro de quién será. Ah, yo no sé. Un día fueron a la casa y pues dejaron una camisa morada con las perritas blancas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Ya, ya. Ah, la que yo andaba buscando. Ahí está, en mi ropa. Ah, a tu casa te la voy a sacar. No, no, no. Con razón, ¿se acuerdan que yo la buscaba y no estaba en ningún lado? En el ropero la había ido a meter. No, agarré un poco de ropera y la voy a chocarla a tirar ahí. A chocarla a tirar. Ahí está, por si la quieren ir a rachita. Yo no hago en vivo, en línea. Y ni Ucraniana me la como un vio a niña. El cantaro no se puede tomar con él. Dame, 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 dame. Agua. Déjenme. Agua. ¿Dónde se? ¿Teaking y te andando vas a llevar ahorita? Vaya, si primero le voy a contar mi sol Cuéntame la cosa, primero dame agua A mi primero Le sigue el sol Sefali, ¿como es que se dice? Sefali A los animalitos le da nada Sefali hidrata Cuando uno da agua Sefali el agua Aguatera Aguatera Dame agua Aguatilla Aguantos los ganados Yo Siete Ay, el nombre Ya no lo voy a saber Ay, yo no sé quién da Yo lo voy a dar a quien yo quiera ¿Qué le pasó, mi amor? Mi amor Se le voy a respirar de boca a boca Lo asustaron De boca a boca Se levantó el tunquito Mira ahí Se que nadie quiere mis besos Hasta el tunquito se levantó De los taros Para mí se encuentra más agua ¿Qué pasó? Hasta el tunquito se levantó Por favor Por favor Por favor Por favor Ya la cae Pues sí, no Le voy a decir ¿Por qué no grabo así mucho adentro? Porque creo que A la gente le diste El paso Eso de todo Apurate, hija ¿Por qué no grabo adentro? Porque se ve bien oscuro Entonces tengo que recorrer al monte Ay no De hecho tranquila Porque eso mi corazón Porque se acaba así para ganar No, 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 no ¿Cómo el hicieron? ¿Cómo el hicieron? Eso era todo Vaya, pues no se anda enseñando donde grabar A ver, por favor De aquí a Ternyano De aquí a Ternyano De aquí vamos De aquí vamos a ver Así me salió Así no puedo hacer nada Una vez Por aquí Por aquí Cuando hiciste la de los Nish, pero me acuerdo perfectamente, daba un pantalón amarillo. Ah, sí. ¿Ah? Solo es a ver, me lo puse. Ah, ya te lo volví a ver. Después hiciste uno aquí. Bajo la lluvia. Ajá. Ay, pero vean qué ricos están. Este es el palo de Nish, pero... Y tiene, mira, chiquirrines, pero tiene. Ah, por aquí hice la historia de cuando me traje el palito de pino allá de... Ah, por aquí fue. De Perkín, que fuimos en la frontera de... De Honduras. No en la frontera, sino en Honduras. Ajá. De Honduras. Fuimos al río Negro. Negro. Yo creo que así se llamaba. ¿Lo sembraste? ¿Se pegó? No, no se pegó. ¿Adivinen por qué? A saber. A saber. Porque aquí es bien caliente. No, aquí es bien helado y él echó de lo caliente. El pelo de novia me gusta. El pelo, ese es el pelo. No es el pelo de novia este rato. No. No. Es el pelo de novia. De novia, tío. Mira, estos palitos así que sí me gusta. Ajá. Les apodan que los hamaquille. Quiero Moon. O sea, por mi hijo y mi hijo y mi hijo, No, tú has oído que la hija de los niñas es mi hijo. Um, no, no. De donde se observa el rey. El pelito. Este es el del centro. Aquí me quedó la mayoria. y la viva mi elita huele esta viva olé hola Estefan les voy a contar mi historia cuando vivíamos aquí en San Antonio que vivíamos por ahí arriba y mi mami tenía unas plantas de esas y las hojitas cuando se quebraban así se secaban y casi todos los días que tenía hojitas nuevas y yo pasaba por la plantita traque 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 después cuando iba a ver mi mami seca y tal esa es la historia pero me dio lástima porque ella secó la plantita vaya que ay esas son hermosas hola Iván que ha comido mi amor churro ay si yo me llevo una de estas para mi hija esa es esa monita muy bonita la niña Marisa si y ahora voy a quitarme tantas cosas voy a tener el vestido de la troca pues si y aquí hago un vistazo a ver todo la de esto mira vaya aquí mira aquí también para este lado quiero ver pero lo que estoy lo que estoy preocupada es que hoy que venga el verano donde voy a tener un fondo bonito ajá porque ya va a estar seco y aquí se ve bonita se está cantando ¿verdad? contale contale vos con confianza por aquí hice el video que estamos también creo que allá arriba hice el de la bicicleta y el de y el de y el de ahí está apagado está encendido todo es que pueda pueda pero ya se va ya 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 la agarró ya puede estar muerto es que antes pero Juan y como lo haces para prenderlo no para los hombres se les hace más fácil si mira pero en el cuarto has hecho yo aquí por qué no se no le tienen es que vos es en primera es en primera ahora es en primera bien dice para encenderlo en primera tienes que tener personal tienes que tener personal lo vas a llevar entonces ahorita ahorita vamos a seguir allá ahorita en el paseo sin el paseo si vamos vamos y entonces los demás si todos estos alrededores me prestaba aquí una montadita para más rato yo te dije cuando te la prestaba ok a veces te dije vamos bien 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 yo te comproan el tipo freno pero como el que mas ocupas es el freno este es freno del delantero y este es freno del delantero y este freno del delantero al contrario venga este carro ya que si ya caras tú vamos pues y rapidito llegamos ahorita nos está invitando a la habitación si quiere ponga la pausa va pero ya miento nos acomodamos va y también aquí que hice ¿Pintaste? Ángela, ¿a Kike hizo? ¿Pintaste a Kike? ¿Y a dónde está? Pintado que es de la mañana Si, ese video lo vi con Sara pintando ¿Ya vieron mi decoración? Yo pegué eso Eso no, eso a otros encargados Eso se los hace a la Keine y a Sebastián A la Cristeli Es de tablita A la Cristel Ay, que emoción, voy a entrar al cuartel Estaba en la primera vez Ah, tengo desorden porque a la poca está... ¿Cuál desorden vos? No, si no está bien desorden Mira, lo que va a pasar yo Mi amor, ella no es así Espérate, espérate Cuánto cosmético Dice que ya le voy a explicar por qué tengo desorden No, es que no lo mantengo así ¿Cuál desorden? ¿Cuál desorden? No, tenía que decir, ya le voy a explicar por qué ordené No, no ¿Por qué me acosté? No, es que no he ordenado bien 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 porque me faltaría pintar Y entonces si pinta Es bien romántica la Me gusta, me gusta Lo que más me encanta es la pintura No, es que mira, mostré la pintura Yo creí que no me iba a agarrar Ahí sí, mira la... Ángela ¿Por qué? Ángela no ¡Ven, ángela la bicha! Pues sí Ángela Yo creí que no me iba a agarrar porque la pintura que tiene es de aceite y la que le tiene que agarrar No me echaste Pero cuando desecó se agarró bien, entonces ahora me falta la otra y ya me lo acabo de ordenar ¿Y tendrás que volver a moverlo? Sí, por eso no me agarró nada bien Pero así te queda mejor que te quedaba más fácil Ajá Y así como tienes ahorita Porque ya me quedó el cuadrito Me echaste Ok, Rolón Rolón Bien fina ¿Sabes cómo tenías adaptada la luz que tú decías así? Ah, que era un foco Un foco bien feo Vos que me dejabas en la escuridora En el primer video del instante Ah, en el primer video del instante Ah, en el primer video del instante Vos, y si me regalas esto así, ¿cómo está? Mira vos ¿Quieres una mesa? Mi favor Es bien elegante, no hay carga del teléfono ¿Y yo qué cura? No puedo dormir con el teléfono ¿Cómo es? Bueno, entonces Ah, aquí he hecho videos Aquí ves En el fondo Ah, hiciste uno con la Clary No más que aquí a mí No ¡Aquí! Ay, no, esto Mira, ya se le... ¿Cómo se llama? Ya le animo a la pared No, y digamos Tal vez las personas no me van a creer Pero lo del cuarto aquí Yo lo he hecho con esfuerzo Yo comencé rapellando Y luego mi papi me terminó esa pared ¿Vas a poner tu voz? No, pero yo puse la iniciativa ¡Qué bonito! Yo lo pinté Yo lo pinté Y esto Yo solita lo puse Ay, sí ¿Y lo puse? ¿Y lo puse? ¿Dónde conseguiste esto? No vas a pasar El de la comercial El de la comercial El de esa sí El de esa sí Yo muy pronto lo voy a pintar La obra ¿Qué tenemos que terminar? Entonces, muchísimas gracias por su apoyo Entonces, muchísimas gracias por su apoyo ¡Gracias a todos!